¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarlo nuevamente. Bienvenidos, bienvenidas todas a una emisión más desde La Barrera. Hoy tenemos un programa especial que vamos a dedicar a conversar con el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval sobre este momento difícil que vive Jalisco, por este caso que nos ha conmocionado a todos. El secuestro y desgraciadamente muerte de estos tres estudiantes desaparecidos de la Universidad de Medios Audiovisuales que han llamado mucho nuestra atención y nuestras reflexiones desde el 19 de marzo pasado que supimos de su desaparición. Esta semana, el lunes, la Fiscalía General dio a conocer una investigación, dio a conocer que hay detenidos del caso. Sin embargo, esta investigación ha sido tomada con mucho escepticismo, con incredulidad de parte tanto de los familiares, de las víctimas como de todas las organizaciones de la sociedad civil que le han dado seguimiento a este grave problema de las desapariciones en Jalisco y que lo tienen en el tercer lugar donde más delitos de este tipo suceden, donde suceden más desapariciones, sin duda la expresión más cruel de la inseguridad que vivimos. Vamos a platicar con el gobernador de qué opina de que se diga que esta investigación se trata de otra verdad histórica como la que se reclama al gobierno federal hizo por el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Le vamos a preguntar también de estas versiones que afirman que pudo haber participado incluso policías en la desaparición de estos estudiantes. Y vamos a ver qué deben hacer las autoridades o qué han dejado de hacer las autoridades para que hoy estemos padeciendo en Jalisco y en todo el país esta ola, esta escalada imparable de violencia. Lo invito a que se quede con nosotros. Vamos a hacer un repaso de lo que ha sido este caso. Vamos a una pausa y regresamos directamente para iniciar esta conversación con el gobernador del estado, Jorge Aristóteles Sandoval. Acompáñenos. Regresamos desde la barrera y como le comenté, este es un programa especial y agradezco muchísimo al gobernador del estado, al maestro Aristóteles Sandoval Díaz que nos reciba aquí en Casa Jalisco para profundizar de un caso que ha conmocionado a toda la comunidad jalisciense, al país, incluso es un asunto que ha trascendido las fronteras. Un momento sin duda difícil que vivimos como comunidad y de ello vamos a hablar y de otros temas con el gobernador a quien agradezco nuevamente que nos reciba aquí en Casa Jalisco. Jaime, bienvenido. Muchas gracias. Gracias, gracias por la oportunidad. Terminando una semana difícil de un año particularmente difícil en materia de seguridad, gobernador. Sin duda, momentos difíciles los que enfrentamos. Si bien se ha actuado con toda la atención, profesionalismo, se ha venido depurando corporaciones, más de 14 corporaciones municipales, la propia estatal. Hoy enfrentamos a una de las organizaciones que advertía desde hace cinco años más peligrosas del país y no por ello hemos dejado de actuar con firmeza, con claridad y hacerle frente. Cuando nosotros llegamos, ya estaban ahí más de 4 mil personas desaparecidas. Nos abocamos a muchas de ellas localizarlas, legislamos en materia de desaparición, formalizamos una fiscalía, se nombró, se totó de capacidad, hay más de 40 personas laburando y vamos a invertir más en esta fiscalía hoy con el nuevo fiscal. Una situación donde poco colaboran muchas policías o corporaciones municipales. La policía preventiva, ¿dónde está para prevenir el delito? La policía estatal efectivamente investiga y también en muchas regiones ha debido tener presencia ante la ausencia de las corporaciones municipales. Y que también ha tenido, por supuesto, fallas, pero me parece que la mayoría del personal con gran capacidad, elementos profesionales, municipales, estatales, pero en sí la coordinación y la estrategia no ha sido la adecuada ni la que exigen los ciudadanos. Es por eso que hoy efectivamente estamos enfrentando monumentos difíciles, pero no por eso nos hemos quedado cruzados de brazos y no por eso hemos dejado de actuar permanentemente todos los días para evitar que siga el incremento de esta crisis de inseguridad que vivimos en el país. Gobernador, la exigencia desde el 19 de marzo fue que se deben rescatar a esos chicos con vida, a estos jóvenes estudiantes de cine. Al parecer eso no se va a poder lograr. Había la exigencia de investigar y esclarecer estas desapariciones como no se ha logrado en muchísimas, en estos 3 mil expedientes abiertos de este tema que hemos visibilizado por este asunto de los estudiantes. Es terrible. El gobierno cumplió. Hay una investigación. El lunes pasado se esclareció. Sin embargo, hay mucha duda, hay mucha incredulidad. No se cree en la investigación. Efectivamente, yo creo que el crimen organizado ha logrado debilitar y generar las condiciones para la pérdida de confianza en las autoridades, en las instituciones. Yo les puedo hablar de frente y decirles que este caso tan doloroso, en donde he estado muy cerca de las familias, ha sido un asunto muy cuidado, una investigación muy cuidada, con los mejores elementos, donde no escatimamos tiempo, recursos humanos, materiales, técnicos o científicos. Todo se puso a disposición. Se volcó la fiscalía a ese tema. Efectivamente, Jaime, y necesitamos de dotar de más herramientas, más equipo, a la propia fiscalía especializada. Pero hoy, en este como en otros casos, toda la fiscalía actúa, porque tenemos hoy gente vinculada a proceso, con órdenes de aprehensión, por otros delitos, pero que todos tienen que ver con este mismo asunto. Un delito que se presume, se consumó. Nosotros hoy presumimos lo que obra en la carpeta de investigación y lo que declararon los presuntos autores, materiales. De la misma manera, esto deviene de más de 400 diligencias. Bueno, ya la fecha se ha incrementado el número de diligencias. Un sinnúmero de testigos, declaraciones, que nos llevaron primero a dar con los responsables. Después de esto, logramos dar con la casa donde concentraban ellos sus equipos, donde operaban ahí casas de seguridad. Terrible estas fábricas donde seres humanos desintegran seres humanos. Es lamentable la historia de horror. No se puede concebir la falta de límite y la nula sensibilidad a la vida humana. Lo más grave es, Jaime, cómo es posible que estos se hubiesen operado en tres fincas y la policía municipal no se dé cuenta, o los ciudadanos o vecinos no nos denuncien. Entonces también debemos de reconocer que existe una cultura de miedo y falta de confianza en las instituciones. Por ello yo siempre he hablado con la verdad. Y me valió de muchas críticas decir hace casi tres meses que esto se iba a complicar. Pero eso me ganó mucha confianza también. Y esta no va a ser la excepción. Yo lo llamé el grito de desesperación del gobernador. El grito de impotencia para hacer frente a una delincuencia organizada cada vez más, con más poder de fuego, con más poder corruptor. El llamado a la reflexión y que asumamos todo nuestro papel de manera corresponsable. El llamado a esclarecer con firmeza y con claridad quién se asume responsable de manera profesional para aportar un uniforme de policía, ministerio público, juez, autoridades, padres de familia, sociedad civil, maestros, gobierno. Se ha abandonado nuestros jóvenes que han caído en la violencia, en la delincuencia. Muchos de ellos los arroja la propia violencia doméstica que viven al interior de sus hogares. La aspiración de movilidad social a vivir mejor con una falsa expectativa donde entran millones de mensajes, información, comunicación, de anticultura o narcocultura que ha llevado a agravar la violencia. Cuando hice este llamado fue porque las autoridades siempre quieren callar o queremos callar porque controlamos. Esta forma de gobierno está organizada por ciudadanos que nos conformamos dándole el poder a través de la constitución a un ente que es el gobierno y una responsabilidad. El gobierno tiene que hacer su parte. Por supuesto tenemos errores y asumimos responsabilidad. Pero la sociedad, todos somos corresponsables de lo que pasa en nuestro entorno. Este grito de llamado a la paz, a la suma, a sumarse a la información, a la denuncia, a la cooperación, a la atención en nuestros hijos fue lo que hice en este mensaje. Y hoy por hoy vemos casos de terror como este caso que estamos atendiendo y que me comprometí con la familia a no darle carpetazo, a seguir con la búsqueda de los muchachos, pero a seguir también aportando y tener a todos detenidos para que sean realmente castigados, sean refundidos en la cárcel con la máxima pena para mandar un mensaje también de que hay sanción y que esto no se puede hacer. ¿Cómo no vimos ese portal donde se habla permanentemente de violencia a través de la música? Que la respeto, respeto el arte, la cultura, la música. Lo que me parece grave es a dónde hemos llevado a nuestros jóvenes, 121 mil seguidores, más de un millón de vistas. Del rapero que decía yo no mato, yo deshago. Es parte de lo que te da la respuesta a tu pregunta. Y ahí es donde debemos estar unidos, es el momento de estar unidos como jaliscienses. Yo lo he dicho, yo no voy a tirar la toalla, porque soy padre de familia, soy autoridad, y llegaré hasta el final dando la cara y actuando permanentemente hasta un problema y un fenómeno que, bueno, es un fenómeno nacional. Me obligas, gobernador, a adelantarte la pregunta. Dices, no, no tiraré la toalla. ¿Atribuyes al contexto electoral esta confluencia de esta crisis de inseguridad con el mes que llevamos de campañas a esta insistencia? Ayer todavía en la noche circuló mucho en redes que estabas a punto de pedir licencia. Es todo un cóctel. Creo que llega en un momento donde hay un proceso electoral. Por supuesto, ahora todo se politiza. Y a ver, estoy consciente y soy congruente con la demanda de los estudiantes, de los ciudadanos, que exigen paz, que exigen seguridad. Creo que es lamentable cuando alguien quiere sacar raja política. Yo vine aquí y he dado la cara. ¿Quién está promoviendo eso de que te vas por este caso? Bueno, yo creo que ya lo han consignado los medios. Yo no quisiera abundar más porque pareciera entonces que quiero entrar en un enfrentamiento electoral. Y eso es lo que menos me interesa ahora. Entrar en el campo de lo electoral. Hoy lo que me interesa es terminar de dar con los responsables. Lo que me interesa es fortalecer esta fiscalía. Incluir a las organizaciones, a la ciudadanía, que juntos tomemos decisiones para resolver nuestros problemas. Y siempre ha demostrado ser una autoridad abierta, sensible y transparente. Y no porque hoy esté dando la cara y no ha ocultado la más mínima información que hoy está el escrutinio público si lo autoriza a las familias para que vengan los mejores expertos del mundo, organizaciones nacionales e internacionales a las que el gobierno le pidió el apoyo. Comisión Estatal Nacional, Comisionado, el Alto Comisionado de Naciones Unidas, es el gobierno el que pidió el apoyo y obra en expedientes. Es decir, hay antecedentes de que solicitamos. Siempre solicitamos la presencia de expertos profesionales que asesoraran a las víctimas y a las familias. Siempre estuvo una abogada, un criminalista especializado. Aquí no se ha ocultado nada. Es lamentable cuando a la ligera suponen, no especulan, sin conocer ni siquiera la mínima información, sin vivir de manera cercana a diario el dolor, la incertidumbre con la que viven las familias. Jaime, son dos, tres horas que puedo pasar con ellos en más de siete ocasiones, escuchando, atendiendo. Y sí es lamentable cuando alguien quiera sacar raja política. Yo creo que es digna la lucha y soy congruente con la lucha de la sociedad de exigir paz y mayor seguridad. Y para eso estamos. Platicaba yo con los visitadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que junto con la Comisión Nacional de Derechos Humanos pidieron esta semana que se profundice en la investigación. Pero efectivamente, en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, los visitadores, pues sí, confirmaron que si algo ha habido del Estado es acompañamiento con las familias. Así es. No, y es gente muy profesional, los visitadores. Porque ellos van a juzgar cuál ha sido el papel y el grado de cumplimiento de las obligaciones de cada funcionario público que ha intervenido en este caso dolorosísimo. Desde la que contestó la llamada en la central de emergencias, los policías de Tonalá que llegaron y dijeron vaya y denuncie a la Procuraduría, nosotros no nos vamos a hacer cargo. cuando se perdieron minutos valiosísimos, eso es lo que está revisando la Comisión y habrá que estar atentos a los resultados de esa investigación. Imagínate ahí la tía de uno de ellos que haya manipulado, que haya movido los carros ante la denuncia, que se haya esperado a denunciar el caso, pues fue lamentable y fueron minutos importantes que perdimos. todo esto tiene una secuencia y en la línea de tiempo podrás ver el que hemos cuidado no violentar derechos humanos, el que hemos cuidado todas las diligencias que vayan soportadas con base a derecho en este nuevo sistema también, que es un gran reto, los testigos protegidos, los criterios de oportunidad, la evidencia, las declaraciones, las pruebas científicas, las pruebas que dan genotipos positivos que después se confirman, el trato que se le da a las familias, a las víctimas, a toda la gente que se ha declarado, el seguimiento a los presuntos delincuentes. Es un expediente que lo conozco, lo conozco, claro, puede haber errores, pero no por acción, tal vez por omisión, también tendrán que ser castigados como la de la mujer que contestó en 911 y no siguió el protocolo para darle la atención ante el desconocimiento del domicilio o la ubicación de la joven que denunciaba en ese momento. Sí, la novia de uno de los desaparecidos. Faltan ampliar declaraciones de la novia de uno de ellos que se fue, estamos ya en contacto con FBI y con otras corporaciones para que también venga y nos pueda ampliar su declaración. Faltan todavía aportar muchos elementos, todavía falta mucho a la investigación. Es una investigación que avanzó, que concluyó que hay detenidos. Así es. Sin embargo, hay quien dice, rememorando el caso de Ayotzinapa, es la verdad oficial fabricada por el Estado y queremos peritos independientes, investigadores independientes. Ayer en un discurso ante representantes prácticamente de todos los sectores de la comunidad jalisciense, dijiste, estar dispuesto a abrir el expediente a esos peritos independientes e investigadores independientes. Si te parece, gobernador, vamos a una pausa y regresamos con ese tema. Con mucho gusto. Volvemos, quédese con nosotros. Regresamos a Desde la Barrera, retomamos esta conversación con el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval, platicando de este hecho lamentabilísimo de la desaparición de estos tres estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales. Hablábamos de la investigación gobernador, hay quien dice es una verdad oficial, es una verdad histórica, un poco desdeñando la investigación y ligándola a esta explicación oficial que dio el gobierno federal de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, un caso también paradigmático de desaparición, paradigmático de infiltración delincuencial en las policías. Las policías fueron los que entregaron a esos estudiantes a la mafia, a la delincuencia organizada. ¿Es verdad oficial? ¿Qué les dices a esas críticas? Yo entiendo que la gente después de ese antecedente que conmocionó a todo el país, este de la misma manera nos aterró a todos, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, pero hay muchas diferencias. La primera es que desde el primer momento he dado la cara, he coordinado los esfuerzos, he estado pendiente desde el equipo de búsqueda, la coordinación del Ministerio Público, la coordinación con el gobierno federal. Hemos tenido indicios, he estado cerca de la familia desde que inició el proceso hasta el día lunes y todavía antier estuve con ellos. ¿Con las familias de los tres? ¿Con las familias de los tres? Otra diferencia es que hoy no más termino con lo que me preguntaste. Hoy la otra gran diferencia es que hoy hay detenidos que presumen, pero además los dictámenes técnicos periciales los puede revisar cualquier perito certificado a nivel nacional e internacional. Entonces, como puedes ver, y lo dije ayer, aquí no hay verdades históricas, aquí es un asunto que está al escrutinio de todos, hay elementos, estamos conscientes de lo que guarda detrás de esto es dolor, es incertidumbre, eso sobra. Al vivir eso con tanta sensibilidad, Jaime, pues no, no se puede comparar en lo más mínimo. Este es un asunto donde hoy hay responsables y vamos a dar con todos los responsables, pero además hay que evitar que esto se dé. Pero a tu pregunta concretamente, soy consciente de lo que la gente opina o siente, pero soy más consciente de lo que yo he visto técnicamente, científicamente y que está probado con elementos muy claros. es decir, cuando llegamos a los hoy detenidos presuntos, ya había muchos testigos de señalamiento, de pláticas, de conversaciones, de teléfonos, ya cuando llegamos con ellos nos confirman lo que nosotros ya teníamos en conocimiento. grupos que le dan seguimiento a los temas de seguridad pública en este país dicen la investigación dice cosas que no son, sugieren incluso que quien levantó a los estudiantes que iban disfrazados de policías investigadores de la fiscalía eran realmente policías de la fiscalía. Fíjate qué lamentable e insensible especular cuando las familias están conociendo permanentemente del asunto. Hubiera sido quien hubiese sido hubiéramos sido por ellos pero hoy se comprueba que son miembros que pertenecen a una organización criminal que les pagaban que no es su primer delito que portaban efectivamente uniformes falsos placas falsas de corporaciones federales y municipales y que por supuesto las camionetas con los códigos los compartimentos donde guardaban las armas todo eso obra en posesión y está asegurada por parte de la fiscalía cuidando todo el protocolo entonces sí es lamentable que a la ligera se empiece a especular yo creo que son momentos difíciles para Jalisco para el país para sus familias para nosotros los padres de familia para los que vivimos como autoridades el caso y los invitaría mejor a que puedan incorporarse ayudarnos agregar a conocer por supuesto el expediente y a respetar también el dolor de las familias ya hay la solicitud el trámite para que lleguen peritos independientes a conocer la investigación como es petición como se ha dicho en estas manifestaciones que van que van creciendo ayer la de ayer ya fue la que salieron estudiantes familiares de desaparecidos más de 12 mil en la plaza Jaime lo que exigen nosotros lo puse a disposición siempre y cuando la autoriza lo apruebe las familias han estado cerca de nosotros las familias lo que quieren es que continúe el caso y dar con sus hijos y si son ellos pues al principio va a ser muy difícil lo tienen que comprobar científicamente la familia ya está viendo y se acercó con peritos internacionales yo les ofrecía a la familia desde antes de las marchas que ellos se acercaran con profesionales con expertos que inclusive a través de la ley de víctimas el gobierno puede apoyar con recursos económicos entonces el gobierno ha sido sensible cercano con apertura y por supuesto todo lo que señalan todo lo que piden soy consciente y sensible ante la solicitud de quienes se manifestaron y este es un gobierno abierto transparente que lo que dice lo puede soportar con contenido con elementos técnicos científicos pero además con los propios dichos y con una investigación bueno más o menos de este tamaño donde detrás de esto hay hombres y mujeres profesionales que nos cuidan a nosotros a ti y a mí que investigan que procuran que muchos de ellos son buenos si tienen mucho trabajo pero que dan resultados y yo creo que el desconocer el trabajo de la autoridad sin el más mínimo elemento sin la más mínima prueba si es muy delicado yo creo que hoy es importante sentarnos a la mesa y que sean los expertos los que definan que estamos llevando un buen proceso porque mi interés es dar pronto con los responsables y si hubiese algún otro indicio darle certeza y hablarle con la verdad a las familias hay quien quiere la Procuraduría General de la República debe atraer el caso nosotros estamos abiertos pero yo creo que cuando revisen es que primero hay que conocer el caso cuando ya se conoce el caso ya pueden opinar pero sin conocer el caso sin acercarse los expertos ante las autoridades pues opinan de opiniones y eso es muy delicado porque la sociedad esas son las autoridades que nos cuidan yo me voy pero todos ellos ahí se quedan porque son los especialistas y los profesionales la gran mayoría cuando yo llegué muchos de ellos ya estaban que faltan sí más presupuesto más equipo pero no he parado por eso mejoré los salarios mejoré las capacitaciones amplié el número de ministerios públicos creamos la Fiscalía para Desaparecidos que era un delito que anteriormente ni siquiera ni siquiera estaba legislado tenían como no localizados como extraviados aquí llegamos y así como es y otros delitos los legislamos los transparentamos los visibilizamos para atenderlos y juntos como sociedad debemos de superar nuestros obstáculos y nuestros problemas empezando por nuestras casas Jaime repito este es un problema que viene de años y hoy esto nos pone en el Centro Nacional y nos llama a todos a la reflexión a ser sensibles empezando por la autoridad pero la autoridad no ha descansado un solo día hasta dar con el paradero primero con la búsqueda y localización de nuestros jóvenes y segundo con todos los responsables imagina tú que hasta un miembro de la familia se presume que con sus antecedentes y sus manejos involucrando uno de los sobrinos prestándole una vivienda que había sido asegurada ¿a dónde nos lleva? pensar no quiero juzgar porque entonces muy pronto me recriminaría o me estarían enviando una recomendación una medida cautelar así es de que hasta donde puedo decirles en el análisis que vivo a diario que soy responsable que estoy al frente que doy la cara ¿por qué? esos señalamientos si aquí las cosas han sido diferentes a los anteriores casos que generaron duda o expectativa hemos tenido una coordinación pero además ahí están los expedientes abiertos a consideración de cualquier experto que soporte y le dé confianza a las familias primeramente y por supuesto a la sociedad ¿cuándo se van a sentar con estos nuevos peritos independientes? me comentaba una de las familiares que conozco ya a todos a todas por su nombre que estaban acercándose que en esta misma semana nos dirían yo estoy en espera eso me lo dijeron el martes el día de ayer regresaron a su estado y seguramente en las próximas horas estaremos nosotros conociendo a quien se acercaron y les daremos todo el apoyo con total transparencia ellos lo que quieren es certeza seguridad y eso se las vamos a dar con quien ellos así como estuvieron asesoradas siempre en todas las diligencias y reuniones por su abogada o por su criminólogo no pasaban cuando ellas no querían que pasaran o ellos me decían queremos hablar con usted solos adelante siempre se les dio con sensibilidad y se les va a seguir dando la atención y vamos a seguir también trabajando para evitar que esto se siga ¿cómo fortalecer esta fiscalía? escuchaba que el tema también provocó que se hicieran ajustes en el tema de los protocolos en el trabajo que se está haciendo esta recomendación que hizo la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el tema de desapariciones y que el gobierno del estado aceptó Sí, tenemos protocolo para niños niñas tenemos protocolo para mujeres y hoy estamos afinando bastante nuestro protocolo para este tipo de delitos tan graves que se dan con violencia sobre todo estaremos trabajando en las zonas con mayor índice criminal lo que se han presentado este tipo de delitos se está trabajando en todo un protocolo pero ¿cómo lo queremos hacer Jaime? y aprovecho aquí a tu auditorio para decir estaremos convocando a las organizaciones a los líderes a que además de su lucha y de su manifestación podamos trabajar unidos juntos en una agenda que no puede perder un solo día más juntos en una agenda que podamos fortalecer si bien Jalisco es el estado más avanzado en la creación de una fiscalía para desaparecidos falta mucho capacitación elementos equipo técnico táctico de inteligencia que si bien lo tienen y es la más fortalecida de todo el país falta mucho por agregar pero lo queremos hacer en la conciencia en la integración en la inclusión de los colectivos de los líderes y que vean que este es un gobierno horizontal abierto y que escucha entiende y atiende a toda la gente que quiera proponer en qué momento Jalisco subió hasta colocarse en el tercer estado con mayor número de desaparecidos sin duda el síntoma más claro de esta penetración delincuencial no solamente en policías sino en autoridades e incluso logrando una base social el arrope de ciudadanos comunes y corrientes que tienen vínculos que viven de esas actividades ilícitas cuando yo llegué lamentablemente ya teníamos esa posición cuando yo llegué ya existía Jalisco y lamento no lograr reducirlo pero eso son muchos a los obstáculos y problemas como bien lo señalas a los que nos enfrentamos de entrada una aceptación una aceptación a quien se dedica lavando el dinero al narcotráfico de entrada una aceptación al nuevo empresario o al empresario de moda de entrada una aceptación a no señalar una aceptación a los que compran consumen cualquier tipo de droga que finalmente ellos no los criminalizo pero todos estamos abonándole y estamos enriqueciendo una industria y sobre todo a la falta de sensibilidad de nosotros mismos como gobierno a reformar y tener una estrategia desde otra óptica si bien lo he señalado ha sido imposible en mi ámbito de gobierno lograrlo yo sí creo que llegó la hora de reflexionar que nos está llevando al mayor número de desapariciones no es el caso ni me voy a referir este caso pero la mayoría tiene que ver con narcomenudeo narcotráfico trata de personas que es mínimo pero es parte también de lo que estamos revisando pero lo más grave Jaime muchas de estas denuncias de desaparición porque algún medio consignaba que eran 14 mil no bueno casi el 92% siempre logramos localizarlos y de este casi un 60% son jóvenes que salen de sus casas por la violencia que se vive o para castigar a los papás y ellos desconocen todo el operativo equipo recursos que se emplea en localizarlos y en muchos de ellos bueno pues ya te imaginarás donde los encontramos otros regresan pero entonces creo que hay que afinar los protocolos también de búsqueda porque te aseguro que dentro de esta cifra hoy con nuestros protocolos y mejorando la búsqueda vamos a dar con menos de la mitad de ellos seguramente y los demás muchos de ellos hay que señalar si ellos ya están muertos señalar donde están y también ser muy claros entonces ha sido complicado el tener un sistema que dé claridad de una plataforma de acceso a información donde la gente sepa porque de repente esto genera conmoción y empiezan a decir nos están desapareciendo estamos encontrando que la mayoría oscilan en cierto rango de edad es decir estamos haciendo un documento también un análisis hay una unidad de análisis de contexto con una muy buena profesional Sonia que está en la fiscalía que está haciendo todo este estudio sin criminalizar la pobreza porque muchos también que se han dedicado no son de clase marginal viven en lo que te decía al inicio en una aspiración de movilidad social con un espectro de corto plazo pero es por todo lo que ven a veces en las películas los amigos entonces ¿dónde hemos permitido como sociedad eso? yo prohibí que viniera a cantar aquí alguien que hacía apología del delito pero cuando tú ves todos estos videos y todo bueno nos están invadiendo por todos lados de esta estrategia se habló al principio de este sexenio a nivel federal de que se iba a cambiar toda esta crisis que generó la crisis de violencia e inseguridad que provocaron las bandas de la delincuencia organizada que se disputan el territorio nacional por sus enormes estratosféricas ganancias económicas el presidente envió una iniciativa para tratar de salir de esta política prohibicionista tú lo apoyaste lo has declarado públicamente sin embargo no se avanzó ni los mismos diputados del partido del presidente sacaron ese tema en Jalisco hemos hablado de estos momentos ya acuérdate cuando asesinaron al cardenal Posadas eso se dijo señores todos hemos recibido al narcotráfico muchos han hecho negocio con ellos estamos hablando desde hace más de 20 años y te puedes decir 20 años más hace 40 años y ahí estamos ante un problema que nos está reventando en el rostro que nos está enseñando sus fauces sus dientes así es Jaime coincido completamente contigo bueno yo lo he impulsado desde mis foros he sido muy honesto y transparente yo he dicho que tenemos que legalizar algunas drogas para poder cambiar todo el entorno hoy mira por ejemplo un estado un municipio no puede cambiar totalmente la estrategia porque las reglas de operación de presupuesto te dice a qué debes de invertir entonces mientras el presupuesto esté orientado a seguir invirtiendo en patrullas armas uniformes policías cámaras que es bueno que es bueno pero mientras ¿a qué más hay que invertir? a la prevención orientación salud atención si le quitarás la mitad de los cientos de miles de millones que tiene el presupuesto en seguridad que no ha servido y los orientarás efectivamente una visión de estado de salud mira yo prefiero clínicas a cárceles yo prefiero abogados a policías digo preferimos doctores especialistas a abogados o enfermeras terapeutas a policías a ver esa es la lógica ¿sí? mientras el vecino país del norte siga teniendo los niveles de consumo de droga México va a seguir poniendo los muertos las armas la sangre las desapariciones de nuestros jóvenes se acabó tenemos que reflexionar tenemos que dar un paso adelante para cambiar y entonces sí desde un estado de salud pues si sabes que tu hijo empieza a consumir algún tipo de droga que se acerque al doctor al especialista que como padre te digan cómo detectar las conductas tempranas de riesgo eso es lo que hemos tratado de generar pero repito es con poco recurso porque prácticamente el presupuesto va orientado a invertir en eso entonces ¿qué haces? ampliamos la matrícula en bachillerato ampliamos las escuelas de cultura más de 4 mil niños hoy están en nuestras escuelas de música o sea son 4 mil niños que cuando menos la mayoría los rescatamos de las garras de la delincuencia la adicción o el crimen organizado deporte hemos ampliado toda la oferta deportiva cuando tú ves el número de jóvenes que están aquí dices estamos avanzando pero ¿qué falta cuando te está ganando la corriente de comunicación de información de impactos? hoy es moda ¿no? hoy es moda como le dicen ser chaca ser buchón ¿a dónde hemos llegado? y luego queremos voltear nomás señalar al gobierno asumo mi responsabilidad como lo dije sin regateos pero es un momento de llamado a la reflexión a la autorreflexión a convocar a los valores a la familia a eliminar la violencia acercarnos de expertos y a cambiar completamente la visión de modelo de seguridad y no lo dije oíjeme lo acabas de señalar lo dije hace 5 años hace 2 años y medio con el debate y he mantenido mi postura pero a nivel local estuvimos a favor de la legalización aquí es de los pocos estados que puedes utilizar medicamentos a base de cannabidol y avanzamos pero falta mucho por hacer mucho por hacer ¿qué se debe hacer para aplicar la ley de extinción de dominio que es otro asunto donde se puede haber un combate mucho más eficaz de estas bandas que hoy tienen el dinero lo sacan de las cárceles lo sacan de robar gasolina lo sacan de extorsionar lo sacan de desaparecer ya no solo de cultivar y vender droga todos esos diversificación de negocios los han hecho enormemente poderosos por el dinero el dinero que supera en armas a cualquier policía en autos en tecnología de información ¿cómo quitarles ese poder económico y hacer efectiva una ley de extinción del dominio que ni se usa? se usa pero en un juzgado cae por no tener todos los elementos si se requiere de una reforma federal que pueda soportarse también en los estados entonces yo creo que llegó el momento de un nuevo el departamento de tesoro de Estados Unidos te congela las cuentas llegó el momento de un nuevo acuerdo en materia de seguridad y ahí debemos de estar todos ¿es el gran fracaso de este sexenio? pues yo creo que no de este sexenio yo creo que es el gran fracaso desde hace ya muchas décadas desde que veíamos aquí en los setentas cómo llegó el narcotráfico esta ciudad empezó a crecer y empezó a tener un dinamismo económico ¿cuánto de ahí crees tú que venía del narcotráfico? ¿cuánto dinero crees que mueva este país y el mundo del narcotráfico? yo creo que no es de ahora debemos de hacer un análisis y lo que sí te puedo decir es que si no cambiamos la gran reforma a la estructura y vemos el tema de narcotráfico desde una visión de salud y no una visión de seguridad y combate este país y este estado que lo lamento decir pero se va a seguir agravando te agradezco Bernardo la reflexión la entrevista me gustaría cerrar nada más con el tema de lo que viene prácticamente ya el cierre de tu administración siete meses quedan concentrarme en este tema no me voy a cruzar de brazos no voy a tirar la toalla hasta el último día voy a estar concentrado en este y otros temas todos los temas económicos hoy veía en la mañana nuestro crecimiento pues es de los estados de los primeros tres estados que más ha crecido en todo el país sin duda la menor tasa de desocupación la mayor inversión crecimiento en turismo crecimiento en empresas crecimiento en empleo crecimiento en cobertura educativa es decir este es el tema este es el tema muy pronto vamos a dar resultados con otros temas como la movilidad ampliamos cuando menos un metro cúbico más de agua que nos dota los próximos diez años es decir estamos caminando dejamos la base en avance 60% purgatorio convertimos la capital de la innovación somos el número uno en el campo como puedes ver en todos los rubros hemos avanzado pero no puedes estar contento cuando se pierden vidas humanas inocentes se eclipsa todo este éxito en los temas económicos y desarrollo cada uno tiene su rubro pero me parece que este hoy empieza a ser el que nos conmociona el que nos genera su sobreincertidumbre por supuesto momento difícil delicado pero bueno esperamos salir de este dejar una gran fiscalía avanzar en las estrategias no detenernos a mí no me interesa el calendario electoral y si a todos los luchadores que hoy están estoy seguro que tampoco a la mayoría no les interesa el calendario electoral imagínate las mamás que perdieron sus hijos a todas estas organizaciones y colectivos que son tan respetadas por mí y por mi gobierno quiero que que juntos en la mesa podamos fortalecer lo que ellas vean debilidad institucional y que esto no se vuelva a repetir evitar que esto llegue a sucedernos en un estado pujante de progreso quiero que cada vez más jóvenes tengan oportunidades y no que cada vez más jóvenes los motive o los lleve a su impulso lo que ven en las películas lo que ven en la tele o en las series que eso no es la realidad la realidad es difícil y no podemos seguir creciendo con violencia verás en el resultado electoral de Jalisco el referéndum de evaluación de aprobación o reprobación de tu gobierno mira cambió el mundo hoy las decisiones no se toman basadas en los buenos malos gobiernos que por supuesto influyen Jaime pero si tú ves el gobierno de Obama o gobiernos estatales que estaban aprobados con mucho mayor calificación que yo no logran mantener la contienda si es de que eso lo decide solo el jalisiense y seré muy respetuoso yo en mi etapa histórica donde me dieron una responsabilidad quiero entregar muy buenos números en todos los rubros salvo este que ha sido un caso muy difícil el que si bien no nos hemos quedado cruzados de brazos y hemos avanzado y no nos hemos detenido y hemos dado la cara y hemos hecho frente con firmeza y con claridad y con mucha valentía de todos nuestros elementos que la gran mayoría son buenos elementos pues la infiltración la corrosión la anticultura y la aceptación social pues a todos nos ha metido en un problema grave cerrando ya la administración con planes ya claros de lo que viene para Aristóteles Sandoval sin duda Jaime tengo mi vida siempre ha oscilado entre mi despacho vas a terminar de menos de 50 años la academia la gubernatura la política no se quita el gusanito de la política no se quita nunca llegan momentos donde tienes que oxigenarte descansar ver el toro desde la barrera sin dejar de ayudar a tu gente a tu país a tu estado pero no al frente ni públicamente yo creo que también casi prácticamente pues más de 20 años de mi vida han estado al frente de distintas responsabilidades yo creo que es un buen momento también de descansar de los temas públicos pero seguir trabajando y aportándole a mi sociedad desde mis hijos desde mi familia desde la academia yo quiero regresar a dar clases a prepararme y creo que desde ahí seguiré aportando mucho a mi sociedad pero hoy por hoy 24-7 estaré concentrado en mi en mi responsabilidad y en tratar de generar alternativas que eviten este tipo de casos tan lamentables que nos llenan de terror junto a la seguridad el tema de la corrupción y la impunidad es otro de los grandes reclamos y se ha manifestado en el tema de los ex gobernadores más que nunca en estos últimos años tú vas a ser ex gobernador ¿te preocupa eso? no tengo la conciencia tranquila seguramente habrá muchas muchas mentiras muchas historias que habré de comprobar con hechos con mis resultados además de haber sido número uno en transparencia presupuestal orientamos gobierno abierto licitamos con los mejores procesos con certificación internacional es un gobierno donde castigamos la más mínima historia de impunidad pero muchos de estos no tienen que ver solo con mi gobierno sino tienen que ver con otras entidades y a veces la población pues todo señala al gobierno al gobernador cuando la seguridad pues tiene que ver desde sus presidentes presidentas municipales tienen que ver también con jueces que no dependen de mí o otras instancias que en parte no son las que juzgan que no dependen de mí entonces todo eso hay que platicarlo para que la gente pueda entender en movilidad bajamos bastante la corrupción hoy con las mujeres que son un gran orgullo para mí hoy el prueba de alcoholimetría es ejemplo a nivel internacional hoy los programas de licitación se llevan a cabo con la participación de todos los consejos cámaras visores contralorías sociales o sea si vivimos en un mundo donde el sistema ha llevado a que el corruptor y el corrupto se pongan de acuerdo y ante la falta de denuncia de muchos en el entorno social pero de acuerdo al sistema y al gobierno que planteé fue un gobierno totalmente abierto transparente y horizontal de todos y cada uno de los problemas siempre sumé a todos a que decidiéramos juntos este tema vuelve a mandar al PRI a la banca el PRI parece que a nivel nacional va a perder aquí va mal ¿qué le pasó al PRI que regresó al poder? mira yo te puedo hablar de qué le pasó aquí a mi a mi gobierno y al PRI que yo represento eliminamos el fuero eliminamos el privilegio para los privilegiados impulsamos eliminar el financiamiento a partidos políticos y fuimos nosotros los que presentamos la iniciativa con un gran acuerdo si el PRI de aquí no hubiera estado de acuerdo o todos los alcaldes no hubieran aprobado las iniciativas que fueron ejemplo a nivel nacional nos coordinamos con otras fuerzas políticas fue el gobierno repito que lideró en transparencia permanentemente fue el gobierno que puso a las contralorías sociales todas solicitaciones de las más grandes en tren eléctrico la puse a disposición de organismos internacionales ese es el PRI al que yo represento el que lideró en empleos en inversión en atracción de turismo en cobertura educativa en mejorar las condiciones en el terreno tecnológico en generar las condiciones y oportunidades en el campo hoy los campos no se están quedando vacíos y las ciudades llenas hoy los campos están teniendo progreso oportunidades trabajo inversión cambiamos el enfoque hoy atendimos como nunca el norte del estado el norte del estado ningún gobernador ningún gobierno había invertido tanto en el norte de Jalisco en Mesquití en la atención a los pueblos indígenas no hay un solo estudiante indígena que no tenga becas el candidato opositor inició campaña ahí y dijo que encontró un norte abandonado yo creo que todos pueden hablar en campaña de muchas cosas para motivar el voto pero los hechos hablan más solamente de un programa en un año fueron 200 millones de pesos estás hablando de lo que dos sexenios invirtieron a lo largo de 12 años y eso fue en dos años si nos vamos atrás fueron alrededor de 1200 millones de pesos en una región tan importante para mí por supuesto que cuando llegué al rezago era histórico el rezago era mayúsculo hoy un solo estudiante indígena no deja de estudiar porque hoy tienen becas hoy tienen transporte gratuito hoy es el estado más progresista del país con empleo y con impulso económico es de los primeros estados con mayor crecimiento económico y con menor tasa de desocupación es decir es el estado que ofrece más oportunidades y más empleo hay que trabajar en los salarios hay que trabajar en muchas cosas pero si te comparas con Colima Nayarit Guanajuato Michoacán y Zacatecas que lamentable decirlo pero es la realidad este estado imagínate como estamos está en mejores condiciones que todos estos que te mencioné en seguridad por ejemplo porque no somos una isla porque es un problema nacional y creo que hay que reconocer y también soy abierto a la crítica pero también quiero señalar los avances que se tiene para reconocernos entre todos y seguir creciendo como el gran estado que somos Gobernador yo te agradezco muchísimo esta conversación y pues la cerraría pidiéndote que si quieres comentar algo que yo no te haya preguntado con eso cerrar solamente decir que estamos trabajando permanentemente y que habremos de dar los resultados en esta investigación sobre todo en los temas científicos que se podrá comprobar con evidencia lo que se dice que nos tengan confianza porque seguiremos trabajando hasta el último día de nuestro gobierno Gobernador muchas gracias pero sobre todo gracias a usted que nos acompañó que pase muy buenas noches tenga un buen fin de semana y nos vemos nuevamente el lunes en punto de las 9 de la noche ¡Gracias!